Leo, pues nuevamente aquí el equipo América en Los Ángeles, ¿cómo sienten nuevamente cada vez que llegan a esta parte el cariño y la afición? Para nosotros, como siempre les digo, es muy lindo venir a jugar a Estados Unidos y más en Los Ángeles, la ciudad hermosa, y más disfrutar de la gente como ellos disfrutan de nosotros y tratar de mañana darle una alegría a toda esta gente. Se juega mañana un clásico más en un estadio muy icónico aquí en Los Ángeles. Obviamente ambos equipos van a salir con todo, no hay amistoso entre Chivas y América. No, siempre es lindo jugar un clásico, sea amistoso, sea lo que sea, siempre hay que tratar de ganar porque así lo pide la institución y vamos a dar lo posible de nosotros para poder ganar otro clásico. ¿Cómo interpretas este fenómeno social, demográfico, que un clásico nacional se juegue en otro país a final de cuentas? No sé si te imaginarías tú que se juegue un Boca River fuera de las fronteras argentinas. ¿Cómo lo interpretas? No, ya se jugó en Madrid. Bueno, fue una ocasión especial. Fue especial, pero bueno, acá ya se hace común. Lo que pasa es que todos entendemos también que hay mucha gente acá en Estados Unidos de la América y hay que tratar de nosotros también de alguna forma u otra hacer que ellos, que están lejos de no poder ir a vernos todos los fines de semana, que disfruten de un partido de nosotros y que le demos un buen espectáculo. Hace un mes América arrolló a Guadalajara. ¿Crees que esa es realmente la distancia que hay entre un equipo y el otro? No, no. La verdad que no. Son partidos. Son partidos, son clásicos. Se juegan diferente y uno no puede estar pensando que todos los partidos van a ser así. Siempre jugar contra un equipo así fuerte como lo es Chivas es lindo y se disfruta, como lo dije. ¿Cómo se inspiran ustedes para jugar frente al acérrimo rival? Sabemos que es un partido amistoso, pero ustedes no lo ven así. No, como todo clásico, ¿no? Hay que pensar en ganar y nada más. Hay que, como lo dije, primero que todo disfrutarlo porque jugar estos partidos con la gente, estadios llenos, son lindos. Se viven pocas veces en el fútbol y nada, se disfruta mucho. ¿Cómo has podido vivir el proceso de adaptación de Julián Quiñones ahora como mexicano? ¿Tú que lo has visto en el día a día? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ha disfrutado? ¿Se ve emocionado? No, sí, claro. Claro que está. Que está muy emocionado. Nosotros que estamos cerca sabíamos las ganas y la ilusión que le hacían a él en poder representar a México y nada, muy contento por él porque sabemos que le va mucho a México por el gran jugador que es. ¿En qué es en lo que más se han enfocado en estos días que han tenido y que tendrán libres por la fecha FIFA? ¿Qué es como lo que más han puntualizado que tratan quizá de mejorar? No, lo mismo. Lo mismo lo que venimos trabajando con el entrenador, puliendo los detalles que nos hacen falta y siguiendo por la misma línea que venimos bien.